Hola a todos mis hermosos monsters están viendo Horror Otoon. Hoy les contaré una historia de la que algunos ya han escuchado. La verdadera historia de los Minions. Bueno empecemos con el vídeo. Era una tarde como cualquier otra y mi hija Julieta y yo estábamos aburridos y decidimos salir e ir a rentar una película, ella se puso muy contenta subió a su cuarto a ponerse su abrigo y salimos de inmediato ya en el blockbuster más cercano, yo tomé una de terror para verla después y mi hija tomó una película que se llamaba Mi Villano Favorito. Al llegar a casa nos preparamos cómodamente para verla en el sillón, mientras ella preparaba un refrigerio se ensució y decidió meterse a bañar, yo puse la película en lo que ella terminaba de bañarse y prendí el DVD, quería ver que extras tenía, había una lista muy larga y un vídeo de la lista decía el origen Minion y al lado una imagen amarilla de los muñequitos de la portada, decidí ver que era un Minion ya que no sabía lo que eran. Al abrir el vídeo una voz muy extraña con tono de niño pequeño narra una historia que decía yo soy el experimento 02 y creé este vídeo para dar a conocer al mundo quienes son y como nacieron los Minions y quien es nuestro creador, yo tenía un hermano mayor él fue el experimento 01, él y yo vivíamos en un orfanato en Estados Unidos en el estado de Virginia, él tenía 12 y yo 11 años de edad nunca conocimos a nuestros padres ya que los encargados del orfanato nos contaron que nos encontraron en la puerta del orfanato una noche, un día hubo problemas económicos ya que éramos demasiados niños y el orfanato no podía alimentarnos a todos así que nuestro creador llegó un día y compró a muchos niños beneficiando al orfanato económicamente y dejando menos bocas que alimentar, nuestros papeles fueron entregados a nuestro creador mi hermano y yo estábamos felices conoceríamos a más gente y por fin saldríamos de ese orfanato, su casa era extraña diferente a las demás casas del vecindario, su casa era grande y negra. Éramos mi hermano, alrededor de 10 niños y yo, a los niños que se portaban mal los congelaba con una especie de arma que sacaba un rayo y que la tenía siempre en su bolsa, después bajamos a su laboratorio allí tenía animales muertos como perros, gatos, lagartos. Nos contó que estaba tratando de crear a la mascota perfecta y que a nosotros nos daría poderes, pero que necesitábamos pasar por una serie de procesos para poder lograrlo, después nos mandó a un cuarto que eran vigilado por una bestia y una mujer ya grande por si algún niño salía en la noche, en el cuarto había televisores con canales para niños a todos nos ponían unos lentes y más tarde yo quedé profundamente dormido, poco después mi hermano muy asustado me despertó y me dijo que había encontrado unas hojas con lo que harían con nosotros y que huyéramos cuanto antes. Yo le dije que estuviera tranquilo que no se pusiera tan alterado, que lo más seguro era que había tenido una pesadilla y que volviera a la cama, al día siguiente mi hermano seguía muy mal. Nuestro creador entró y dijo que quien quería ser el primero en pasar, yo me ofrecí pero mi hermano asustado dijo que no que él iba a tomar ese riesgo antes que nadie y nuestro creador se lo llevó a otro cuarto y no regresó hasta el día siguiente en un estado de trance, sin pelo, con ojos color blanco, la boca más grande de lo normal y como si le hubieran borrado toda información dentro de su cerebro y su piel era de un color muy rojizo, nuestro creador susurró que tal vez con otro químico resultaría, yo con lágrimas en los ojos y muy alterado le dije a mi hermano que fue lo que hicieron contigo. Al poco rato mi hermano falleció. Nuestro creador solo nos dijo que no había soportado el proceso que solo los niños buenos lo soportarían. La noche siguiente nuestro creador me despertó y me dijo que no hiciera ruido y me llevó a su laboratorio yo muy asustado aún por lo de mi hermano me dijo que me tomara unas pastillas de color amarillo y me aplicó cuatro inyecciones, se me nubló la vista pero aún podía ver y no sentía nada en mi cuerpo nuestro creador me había cortado piernas y brazos mi piel comenzaba a calentarse demasiado y comenzó a ponerse de color de las pastillas solo podía ver que hacía conmigo, después me puso en un contenedor de vidrio enorme donde cabía mi cuerpo ya que mi cuerpo se estaba empezando a expandir por las inyecciones y tomó la forma de dicho contenedor, las mutaciones continuaban por las inyecciones y en donde estaban mis brazos y piernas salieron otras pero estas de un tamaño más pequeño solo esperaba que las mutaciones no terminaran mal y no muriera como mi hermano, solo seguía sintiendo como pasaba el tiempo y seguía sufriendo por ello, una vez terminado conmigo llamó a los pocos niños que le quedaban saltando de alegría de que por fin lo había conseguido crear al esclavo perfecto. Yo desperté a las tres semanas a los demás niños de los experimentos se les caía un ojo y a otros se les caía el cabello casi por completo, nuestro creador nos puso ropas, zapatos, guantes y nos cambió los lentes por otros más grandes. Todos éramos muy parecidos y a cada uno nos puso nuevos nombres todos por dentro sufrimos un inmenso dolor lo único que nos mantenía con vida era provocarnos risas para no sentir el dolor que nos quemaba por dentro, aunque nuestro creador olvidó aplicarme la quinta inyección la cual hace borrarme todo recuerdo y dejarme el cerebro seco como a los demás por eso pude realizar este vídeo con esta información, después de pasar unas semanas nuestro creador se quedó sin fondos por tantos experimentos que hizo, él actualmente se dedica a secuestrar niños de todo el mundo por las noches y siempre trae experimentos y trata de mejorarlos, yo finjo no poder hablar bien para que no me detecte entre los demás minions que se quedaron sin poder hablar por favor ayúdanos, busca su casa, él se acerca y no puedo continuar con este vídeo, adiós. Al término del vídeo el hombre narra me quedé muy asustado, mi hija estaba mirando el vídeo detrás de mí con toallas aún y dio un grito muy grande y se desmayó. Se dice que los niños siguen desapareciendo por todo el mundo y lo único que ven es un carro de color plateado enorme y los únicos testigos son a los que congelan pero la mayoría muere por el frío. Bueno eso fue todo por hoy, sigan viendo mis vídeos cada semana, suscríbanse a mi canal y a mi página de Facebook. Gracias.